Marte, 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 donde yo nací, Marte, 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 no te olvidaré. Marte, 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 donde yo nací, Marte, 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 te recordaré. Marte. Son un orgullo nacional, claro que sí, de arriba el alemán y las cantarranas también, Sánchez. Marte. Marte, 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 donde yo nací, Marte, 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 no te olvidaré. Marte, 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 donde yo nací, Marte, 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 Marte. Marte, Marte, Marte.